Hola, y bienvenidos al primer episodio de nuestro curso de WordFast Pro 5. Vamos a traducir del inglés al español este documento de Word en tan solo 5 minutos. En WordFast se trabaja por proyectos. Para crear un proyecto es suficiente arrastrar el archivo a traducir adentro de la pantalla de WordFast. Se abre la pantalla de creación del proyecto y los campos marcados con asterisco son obligatorios. Escribimos el nombre del proyecto y en dónde guardarlo, por ejemplo, en una carpeta en el mismo escritorio. Luego definimos el idioma fuente y de destino, en este caso inglés y español. Para aprovechar la potencialidad del Tao trabajamos con una memoria de traducción, es decir, un lugar en donde almacenar todo lo que traducimos para luego reutilizarlo si encontráramos otra vez la misma frase o una frase parecida. A continuación creamos una TM nueva, a la cual le damos un nombre elección. Vemos que los idiomas ya están indicados, ya que deben coincidir con los idiomas del proyecto. Elegimos también en dónde guardarla. En este caso podemos guardarla también en la carpeta del mismo proyecto. Dado que vamos a trabajar con una sola TM, la prioridad resultará principal. A la derecha visualizamos el archivo a traducir. Dejamos todos los ajustes tal como están y lanzamos la creación del proyecto. El Tao crea un archivo bilingüe en formato propietario TXLF y la memoria de traducción. Aquí vemos el resumen de la creación de nuestro proyecto. Esta es la pantalla con el proyecto actual, en donde vemos el archivo bilingüe con la cuenta de las palabras que contiene y del progreso. En este caso, cero, porque aún no hemos comenzado a traducir. Para comenzar, pulsamos Translate File. Wordfast abre la vista de editor, es decir, la ventana en donde iremos a traducir. La vista editor cuenta con dos columnas. A la izquierda, la columna fuente, y a la derecha, la de destino. Arriba, varios menúes e íconos de estos. El campo ID se refiere a la numeración de los segmentos. Cada segmento corresponde a cada frase del documento fuente, pero sin formato ni atributos de texto ni imágenes. Ahora, comenzamos a escribir, y notamos que el fondo del segmento se vuelve de color rosa, a indicar que el segmento ha sido editado, pero no ha sido aún guardado en la TM. El ícono Next Segment nos arroja una función combinada, que guarda nuestra traducción en la TM, y pasa al segmento siguiente. La columna Score se vuelve de color violeta, a indicar que el segmento, tal como traducido, ha sido guardado en la TM. Escribimos la siguiente traducción y hacemos clic en Commit, para guardarla en la TM. A continuación, realizamos el control ortográfico, tal como en Word. El control ortográfico detecta una palabra no correcta, y nos sugiere una versión correcta que aceptamos. Además, tampoco reconoce la palabra Wordfast, que es un nombre propio. Por lo tanto, lo ignoramos. Para terminar, solo hace falta hacer un control de calidad final, llamado TransCheck. El control de calidad encuentra dos errores en total, detallados según el tipo. Un error ortográfico en el segmento 1, la palabra Wordfast, y un control de puntuación que nos avisa que nos hemos olvidado de un signo de apertura en el segmento 2. Por ello, volvemos al editor y agregamos el signo faltante. Dado que durante los controles finales hemos modificado los dos segmentos, estos se han vuelto de color rosa, ya que aún no los hemos guardado en la TM tras haberse modificado. Terminado todo, es buena cosa hacer clic en Translation y luego en Commit All para guardar todos los segmentos de una sola vez. A continuación, guardamos el archivo bilingüe y lo pasamos en limpio, es decir, le decimos al TAO que genere un archivo en el mismo formato del archivo fuente, en este caso Word, pero en el idioma de destino. Como podéis ver, Wordfast le agrega la sigla del idioma de destino ES de español. Ahora, vamos a comparar el archivo fuente con el archivo que acabamos de pasar en limpio. Son idénticos en todo y no tuvimos que perder tiempo para aplicar formatos o imágenes. Con esto, acabamos de traducir nuestro primer proyecto. Debemos solamente cerrar el archivo bilingüe y el proyecto, y luego entregar el archivo en limpio a nuestro cliente. ¡Hasta pronto!